Música Amigos, son las 7.31 minutos de la mañana, no es un decir más, es una realidad, nos complace muchísimo y lo extrañamos en este estudio cada vez que podemos conversar con Donald, con Ronald Balsa, Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello Ronald, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, también con ganas de visitarlos por allá Así es, ya vamos para el año en esto Bueno, Ronald, fue noticia la semana pasada la aparición de estos tres nuevos billetes Hay gente que lo llama un nuevo cono monetario o una variación del cono monetario ¿Ese término es correcto? Ampliación, efectivamente es una ampliación porque no se eliminaron tres ceros, no se hizo ningún cambio en la denominación sino que se colocaron en circulación tres billetes que tienen una denominación mayor y haciendo reconocimiento de que los que estaban circulando en este momento ya eran completamente inútiles o sea, permitían pagar pasaje en algunos casos, pero conseguirlo era un problema y había que reunir muchos, una historia que ya tiene tiempo entre nosotros ¿Cómo definirías tú en la práctica esta decisión? ¿Y hasta dónde pueden llegar sus efectos? ¿Qué significa la aparición específica de estos tres nuevos billetes? Que sumado uno a otro no alcanza el valor del dólar en la economía venezolana Bueno, es una decisión tardía, incompleta, costosa Lamentablemente ya con la experiencia de las dos reconversiones que se hicieron en el año 2008 y 2018 el Banco Central debía tener más experiencia para tomar este tipo de decisiones y hacerlo sin haber hecho nada para contener la hiperinflación es un desperdicio de recursos porque estos billetes ya desde el momento en el que se decidió su emisión hasta el momento en el que salen están firmados desde septiembre del año pasado hasta el momento en el que salen ya perdieron su valor en una proporción sustancial Tener billetes en efectivo seguramente hubiera evitado que comenzaran a circular los dólares hace ya algún tiempo los dólares en efectivo pero esos billetes que el Banco Central puso en circulación en el 2018 ya venían con denominaciones relativamente bajas para lo que hacía falta pagar con ellos y lamentablemente pues con una hiperinflación que continuó durante prácticamente dos años y medio se perdían entonces bueno, hacer esto en este momento es una decisión que debía ser parte de algo más completo y de algo que estabilizara precios por la vida de las acciones del gobierno que no se ha hecho Fíjate, Ronald, tú escribiste recientemente una reflexión que titulaste o que asociaste a un sistema multimoneda lo cierto es que todos hemos vivido la llegada del dólar en términos muy sui generis un dólar que cada vez como que va ocupando más espacios y tú hablas de la posibilidad de un sistema multimoneda yo quisiera que retomaras esa explicación Sí, bueno, yo creo que más que una posibilidad lo que tenemos en este momento en Venezuela es un sistema multimoneda ya lo tenemos con unos costos transaccionales altos porque el sistema financiero no está incorporado a él de un modo completo pero el hecho de que en las farmacias en los supermercados en negocios grandes y pequeños se hagan transacciones en bolívares en dólares al mismo tiempo o sea, que una persona pueda pagar una parte en dólares y otra parte en bolívares o que en la frontera se pueda pagar en pesos y en bolívares significa que a pesar de todas aquellas prohibiciones que tuvimos hace unos, para el uso del dólar en Venezuela se hizo frecuente se hizo natural pagar con varias monedas y cobrar en varias monedas ¿y por qué se hizo así? porque no había manera de hacer transacciones si no, recordemos que hace unos dos años tuvimos aquel famoso apagón en el que una de las historias Por estos días se está cumpliendo dos años casualmente Exactamente y una de las historias más activas era que había personas que pagaban hielo en dólares o sea, el hielo se vuelve agua pero quien no compraba hielo se le dañaba la comida el hecho de que comenzara a circular el dólar de una manera tan a la vista de todo el mundo hizo que muchos sacaran sus ahorros impuestos para otras cosas para poder hacer gasto corriente todo eso no hubiera sido necesario si hubiéramos tenido bolívares en efectivo circulando y no los teníamos porque la reconversión había sido muy mala porque estábamos en medio de una hiperinflación y bueno, los dólares empezaron a circular de ese modo ya los pesos circulaban en la frontera y otras monedas en otras partes así que ya el sistema multimonera en este momento lo que hay que hacer es que sea más eficiente Ahora, Ronald lo que está pasando ¿en qué medida es espontáneo? ¿y en qué medida puede estar regido por una política pública? según tu criterio Bueno, en algún momento Nicolás Maduro dijo que la dolarización era una válvula de escape es decir no lo presentó como resultado de sus políticas porque se refería antes al dólar como un dólar criminal yo pienso que el uso del dólar fue la respuesta de quienes tenían unos ahorros necesitaban comprar algunas cosas absolutamente perecederas como el hielo o la comida y comenzaron a hacer transacciones que no son espontáneas en el sentido de que aparecen de la nada sino que hay alguien que está dispuesto a recibir los dólares y alguien que está dispuesto a pagarlos a pesar de que el bolívar sigue circulando hay quienes piensan que el bolívar desapareció el bolívar sigue circulando no es ahorro es un medio de pago que sale inmediatamente de las cuentas de las personas que lo reciben ¿sigue circulando mayoritariamente a través de los puntos de venta? Sí, porque yo entiendo que nadie estará ahorrando en este momento en bolívar lo que hace cuando el bolívar es que lo gasta de una vez la velocidad de circulación del bolívar debe ser altísima no tengo modo de medirla pero uno puede pensar que si nadie lo quiere conservar pero lo puede convertir en bienes y hay alguien que lo va a recibir todo el que lo reciba vuelve a gastar de inmediato por eso no es cierto que nadie quiera bolívares nadie quiere quedarse con los bolívares pero todo el mundo los puede convertir en otras cosas y allí es donde tenemos un sistema multimoneda Bueno, muchísimas gracias Ronald seguiremos conversando Un placer Hasta pronto Ronald Balsa economista decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello Volveremos ¡Gracias! 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 Gracias!